¿Qué tal? Muy buenas noches, Mirna. Como usted lo ha mencionado, esta tarde hemos conversado con Lourdes Castillo, directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Ella se ha referido a una entrevista publicada el día de hoy en un medio televisivo a la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Angélica Maitín. En semanas anteriores, según publicó un medio local, Angélica Maitín estaría investigando o averiguando si existía algún proceso penal por presunta corrupción por parte de Lourdes Castillo. En ese momento, esta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá demanda a Angélica Maitín por un daño moral y la Procuraduría de la Nación certifica que no hay ninguna investigación contra Lourdes Castillo. Esta mañana, Angélica Maitín, según se conoció, se retracta en el medio y asegura que no hay ningún proceso, ninguna investigación contra Lourdes Castillo. Le consultamos al respecto su punto de vista y esto ha dicho. Adelante. Mira, yo no tengo nada que comentar de lo que ella habló esta mañana porque todo lo que yo tenga que aclarar con ella lo vamos a dirimir en los tribunales. Lo que sí quiero decirle a la señora Angélica Maitín es que ella le debe al pueblo panameño un informe de cómo se ha gastado los dineros del pueblo viajando y disfrutando con la plata del pueblo. Pero además, otra cosa más que quiero que el pueblo se entere, yo la demandé, pero ¿saben qué? Los abogados que la van a defender los estamos pagando nosotros con nuestros impuestos. O sea que el pueblo panameño le está pagando los abogados a ella. Esta señora, además de irresponsable, es irrespetuosa porque en sus declaraciones le ha dado un mensaje directo como una orden al Ministerio Público de que la demanda que yo le puse no la admitan porque ella es, yo pienso que ella es la que piensa que está por encima de la ley. Un medio impreso publicó en meses anteriores de que Angélica Maitín estaría investigando si existía alguna investigación contra Lourdes Castillo. De igual forma, mandó a averiguar el tema de ausencias en las reuniones de la Junta Directiva. Esta información fue publicada en meses anteriores y es entonces cuando Lourdes Castillo demanda por este daño moral a Angélica Maitín. La Procuraduría de la Nación le certifica a Lourdes Castillo que no existe ninguna investigación en su contra. Y es por eso entonces que ha dicho esta tarde a Nexoticias que lo que se tenga que aclarar será dirimido a través de los tribunales en una demanda contra Angélica Maitín y le exige a esta funcionaria que haga público el listado de viajes, de gastos y de viáticos que en últimas semanas medios locales han reportado de parte de esta funcionaria. La información de esta tarde y el punto de vista de Lourdes Castillo, directiva de la autoridad del Canal de Panamá en relación a este tema y para responder a Angélica Maitín que se conoció que esta mañana ha cambiado la versión de lo que en un principio había mencionado. Vamos con ustedes compañeros.